Hola que tal chicos y chicas, soy yo DevilRage y bienvenidos de nuevo aquí a Warframe, nada más para decirles y explicarles que hay algunas armas nuevas, bueno hay otras antiguas verdad, que también aparte del plano se requiere otra arma, por ejemplo el plano del zar, no se que tan nueva era esta arma, les digo yo tenía el 2014 que no jugaba y me encontré que ocupaba el dragón, es una especie de escopeta que tiraba algo así como metralla en todas direcciones, que estaba muy buena y la fórmula, el plano, se requería un dragón, creo que el cristal de dragón, argón perdón, ese argón, cristal de argón y otras chingaderas por ahí, y bueno, como funcionan estos los planos, bueno ya que ustedes quieren un arma, no, este por ejemplo Vipers Gemela, estas se las dan en eventos, esta también, no, esta tienes que matar al capítulo y tamborra si no me equivoco, en mercurio, si si, y pues tienes que matarlo muchas veces para que te de el receptor, el plano y el cañón, bueno vamos a hacer un arma, que les parece, por ejemplo la ACLEX, ACLEX, bueno que requiere dos legs, que cuestan aproximadamente 50 mil cada una, okidoki, este, y pues la mayoría requieren células oro, estas te las encuentras por todo el universo, hay algunas partes por ahí, por ejemplo, creo que en el vacío, en el dragón, nos salen con más facilidad, y pues esta va a estar lista, agarramos una, hecho, me dice que me hace falta una, un arma, bueno espérenme, voy a comprar un plano de otra arma que esta mas barata, porque esta esta carisima, espérenme, y hablando de los planos, de las armas mas básicas, este, cuando ya tienen el arma que desean, por ejemplo, aglato, este, paquete, bla, 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 requiere, obtenido, ya tengo una, ok, esta es de mis favoritas, que es los revolvers, que la neta me encanta, los chingados revolvers, y las escapetas, de hecho, cuando lo último que fui, por el 2014, me compré este diseño, mira que chulada de, bueno, eso ya, ya puedo sumir, Tenno, hay un alerta de misión de tiempo limitada, que es una, tipo de escapeto, cañón antiaéreo, que tiene mucha metralla de todos lados, está buenísima, yo espero que el cañón, el del zar, eh, por cierto, la palabra zar, es de, viene de Rusia, que significa, eh, emperador, de hecho, es una derivación de la palabra César, zar, este, que, se dieron algo así como la continuación del imperio romano, hace un año, o sea, ya por, 1600, 300, del imperio ruso, que la neta, bueno, ahhh, un clon de Clem, no encuentro las chingadas pistolas, se supone que debe estar aquí, eh, pistolas, o a lo mejor está por acá, oye, viene, no son mejores cosas, voy a comprar otra Lex, y armar pinche planos, es que les quería enseñar lo que era el, lad, el, lad, venimos, compramos la Lex, esto sirve para que vean que, que onda, como se hacen, se compran la Lex, ahora ya tengo dos, se fijan, ah, no, me equivoqué, hay que ver este Pencore, me lo van a poner, y bueno, ya que tengo una Lex, Lutcore, jajaja, el Superman, uh, venimos de aquí, este, que raro, ahorita voy a checar, no se están esas, ok, aquí seleccionamos dos, que es parte de la fórmula, miramos que he hecho, ¿estás seguro que quieres construir la Lex, Simón, por qué no?, ahí está en dos horas, va a estar lista, y de esa misma manera, yo me conseguí otras armas, por ejemplo, ah, mira, la Atlato ya viene construida, y no ocupas las armas individuales, que por cierto, le dieron un acabado muy bonito, porque cuando recién salió el juego, era un simple gris así, unicolor, y con un tono más bajo, por ejemplo, como esa, mira, así más o menos eran todas las armas, pero como estas son las armas, este, que tenían al principio, me dije, no, pues tiene que verse bonitas, ¿no?, y esta es la versión Prime, que, pues, color dorada, se ve bonita, muy chula, la verdad, y esta es la que estamos haciendo ahorita, que son dos revolvers, sería el equivalente de las 9 milímetros, por como se carga, y el acabado visual, se fijan, por aquí sale casquillo, y pues este sería el visor láser, aunque no lo usa, irónicamente, y este sería el equivalente de la UCI, y este sería el rifle estándar del M16, no, bueno, el arma nueva que usan los cuerpos del SWAT, este sería el equivalente de la AK-47, porque el diseño es similar, el cargador es igual, y así, bueno, ya le sale mucho, es mucho wiri wiri, así se hacen las armas, y bueno, ¡ay!, se me pasó decirles, se me pasó decirles, como ya va a ser Navidad, este, si quieren, este, jugar un Warframe, y nunca lo han jugado, yo les voy a regalar un paquete de armas, les voy a regalar la, la gorgona, no es tan chingona, ¿no?, pero pues, de las armas más poderosas que hay, les voy a regalar el Sniper de un Vándalo, que no sale únicamente en un evento, y pues no siempre sale, de hecho, el evento se acaba de terminar, esta arma yo no la tengo, se la voy a regalar a ustedes, les voy a regalar, esta es bien armada, ya no más para que la pongan ahí, a construir, bueno, pues únicamente 20 mil pesos, o 20 mil créditos, mejor dicho, pues les voy a regalar un arma secundaria, ¿qué les gusta?, a ver, es más mía, les voy a armar la SIR, ¿qué les parece?, se les la voy a regalar, y finalmente, les voy a regalar, la Cronus, no, está bien wangas, está bien meca, espada de plasma les la voy a regalar, ¿qué les parece?, o los chacos, no, está mejor esta, espada de plasma, porque esta, la estoy cargada, y es súper buenísima contra los infectados, ¿qué les parece?, así que ya saben chicos y chicas, si quieren jugar Warframe, este, les dejo un link en la inscripción para que se registren, este, y como van patrocinados de mi parte, les van a dar un bonus, ¿qué les parece?, este, bueno, eso era todo por hoy, apóngan de corazón a Alia, este proyecto que se alargó demasiado, que se llama Distúpida Gameplays, adiós, pap.